Eso es para que te organice, petejo. Si tienen campo abierto para disparar, nada más vamos a hacerlo así para no ir a robar. Así es. Ay, si le damos a nosotros de otro tipo loco. Para que no caigan encima. Eso es lo que yo quiero. Solo ahí. Unos a sangrar. Mira estos dos aquí, estos pendejos aquí atrás, escondidos. Eso es lo que tenemos que hacer, matar esos dos vivos corriendo. Y después matar todos los que no caigan atrás. Venga, vamos, vamos alejando. Vamos a ver si están en la orilla. Están ellos invitándome a mí. En la orilla. No, no, no. No hay nadie. No hay nadie. Mira, que hay una orilla. ¿Dónde? Dile a Crazy que venga, dile a Crazy que venga. Espere, Espere. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, yo se metió por allá. Mira, mira, mira. Mira, mira. No, 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 no. Eso es lo que yo quiero, que no vayamos, bro. Vamos a matarlo y vámonos. Claro. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Vete delante, vete delante. Ya yo tengo la teca y el que hacia arriba. Bueno, yo no sé a quién me agarraron. Loco, ahí viene la Sticky Bow. No, 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 ellos están tirando de vaina. ¿A la izquierda? Sí, sí. Derecho. Derecho, está loco. ¿Quién tiene ulti de ustedes? Sí. Yo tengo la de daño. No, la de daño no. La otra. Es una. Déjale, es más pobre ahí, bueno. Sí, tiene que usarlo. Loco, muevese, muevese. Tira ese más pobre atrás. Ah, tú lo tiraste después. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Le están dando, le están dando, le están dando. Sigue corriendo, sigue corriendo. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Murió. Tiren vida, tiren vida, tiren vida. Tiren vida. Tiren vida. Vida en el piso. Vida el suelo. Murió el otro. Tire vida. Tira vida. Murió el otro. Tiro. Me avisa cuando quieres la vaina de daño. Tírala, 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 tírala. No es necesario. Tírala, tírala. Tírala, tírala. Loco, tírala. Toma vida, toma vida ahí atrás. Déjalo, déjalo, déjalo. Pum, 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 pum. Siendo lo puedo. Mata, lo mata, lo mata, loι, mata. Andando por atrás. Tiren vida, tiren vida, tiren vida. Tiro. No tengo, no tengo. Ahí tiré. Cuero esto voy. O cuanto keih. Ok, voy a tirar el de daño, no lo voy a tirar yo, no lo voy a tirar yo, una, dos, se fue, vamos, vamos. No tengo munición, no me voy a ir. Let's go, let's go, let's go. Ok, vamos, para acá, para acá, para acá, para acá. No, bitches. No. Mira, hay uno delante del que. Déjalo ahí, déjalo ahí, vamos, vamos. Yo voy a necesitar que ustedes me cubran, porque tengo que grabar este video. Ok. Si me puede frisar, un momentico.